En una asamblea desarrollada este jueves, la Gremiación Nacional de Docentes resolvió ratificar el rechazo a la Ley de Urgente Consideración que propone el Gobierno entrante. Por ese motivo, la Federación se declara en conflicto y prevé una serie de actividades de difusión y debate. El próximo 12 de marzo, los docentes de Montevideo realizarán un paro de 24 horas, mientras que en el resto del país, cada filial resolverá qué medida tomar. Según informaron a Telenoche desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, en algunos puntos del interior también habrá paros durante 24 horas. Ese día se reunirán para resolver futuras movilizaciones en contra de la Ley del Nuevo Gobierno y el próximo 15 de marzo se realizará una nueva Asamblea General de Delegados para someter a evaluación las posibles nuevas medidas.